Buenos días a todos y a todas. También un saludo muy afectuoso para el numeroso público invitado que nos acompaña en esta sesión plenaria. Y vamos a dar comienzo al pleno. Con la primera iniciativa, el primer punto del orden del día, que es debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea a la proposición de ley de reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, partido de la ciudadanía, y también de las enmiendas que han sido reservadas para su defensa en pleno. Para la defensa del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, tiene la palabra doña Isabel Casalduero-Joda. Isabel Casalduero-Joda. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y a todo el público asistente de aquí esta mañana. La proposición de ley de reforma de la Ley 2 barra 1987 de 24 de febrero electoral de la región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional de Murcia el día 25 de junio de 2015, siendo solicitada su tramitación de urgencia por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, partido de la ciudadanía, en la misma fecha. La diputación permanente, en sesión celebrada el 6 de julio de 2015, acuerda la convocatoria e inclusión en el orden del día de sesión extraordinaria. La proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional el día 7 de julio de 2015, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 3, de 8 de julio. El Grupo Parlamentario Popular presentó solicitud de debate político que se celebró el día 17 de julio. El Grupo Parlamentario Popular presentó tres enmiendas, de las que retira una, habiendo sido admitidas todas ellas. La Comisión de Asuntos Generales Institucionales y de la Unión Europea, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2015, aprueba una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, quedando el resto de enmiendas parciales reservadas para su debate y votación en este pleno. El dictamen de la comisión fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Muchas gracias, señora Casalduero. Se abre ahora un turno para la fijación sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas que han sido reservadas para su defensa en pleno. Y en ese turno de fijación de posición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, don Joaquín López Pagán. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, buenos días, consejera, suerte y acierto. Bienvenidos a los que nos acompañan en esta mañana. Señorías, hay elecciones sin democracia, pero no hay democracia sin elecciones. La democracia no se explica solamente con el vocablo que, si se conoce un poco el griego, habla de demos, pueblo, y gratos, poder, poder del pueblo. Es algo más complicado. De las muchas doctrinas e interesantes reflexiones que se han elaborado a lo largo de la historia respecto de lo que se entendería que conforma un proceso democrático, nos quedaríamos con la que nos habla de tres cuestiones claves. En primer lugar, la competencia por las posiciones gubernamentales a través de elecciones limpias, periódicas, pacíficas e inclusivas. La participación de los ciudadanos en la elección de sus líderes y en la definición de las políticas. Y, en tercer lugar, amplias y seguras libertades civiles y políticas que permitan la competencia y la participación política. Nos quedamos en este debate que hemos iniciado este mes con el primero de esos elementos, las elecciones. El sistema electoral constituye un importante elemento del sistema político, en tanto supone el mecanismo a través del cual la ciudadanía expresa sus preferencias respecto de la configuración de las instituciones de gobierno, indirectamente designan quien deba ocupar las más altas magistraturas políticas. Desde luego, la forma que adopte el sistema electoral, tengámoslo claro, más o menos proporcional, tendrá una nada de dañable influencia en la configuración de las principales instituciones del sistema político, así como su estabilidad y nivel de gobernabilidad. Reformamos, y espero que aprobemos en este día, un día que, sinceramente, podríamos calificar de histórico en la Asamblea Regional, por la trascendencia de la norma que modificamos y los efectos que tiene sobre la democracia y sobre los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que representamos aquí, en la región de Murcia. Evidentemente, creemos que estamos dando un paso importante para mejorar ese proceso democrático. Señorías, exceptuando las reformas que se hicieron, modestas reformas, en los años 91 y 95 de esta ley, que está en vigor desde el año 87, nunca hubo realmente la voluntad política suficiente ni el consenso parlamentario apropiado para llevar a cabo esta reforma, tal y como la culminamos hoy. Eso es una realidad. Como adelantamos en el primer debate, la ley electoral de 1987 correspondía a una norma que debe ser puesta en el contexto histórico en el que se encontraba nuestra inicial democracia regional, con nuestro estatuto en muy poquitos años nacido. Y, por tanto, en ese contexto ya se ponía en ese debate que he podido revisar pues algunas de las cuestiones que hoy vamos a reformar. Los grupos, entonces, en la Asamblea hablaban de circunscripción única y hablaban de umbral mínimo. Bien, es cierto que la ley… Podemos decir que fue una ley aprobada, una ley poco madura, pero entendemos que puesta en su contexto una ley que sí satisfacía a los intereses de los ciudadanos. Con sus 45 escaños, esta Asamblea, señorías, se constituye como la tercera más pequeña del país. La relación de electores por escaño es relativamente reducida, aproximadamente 21.400. Ocho procesos electorales han pasado con la ley en vigor. Todos ellos dieron, como dije el otro día, formaciones de gobierno sustentadas por un grupo parlamentario en mayoría absoluta. Cierto que para el primer y segundo partido, sumando entre ambos más del 75% de los votos emitidos, libres, directos y secretos, de las ciudadanas y ciudadanos de la región de Murcia. Nuestro sistema electoral es imperfecto, si se quiere, pero es, podemos decir, no proporcional. Pero, señorías, afirmo y ratifico que es legítimo y democrático, sin trampas ni trucos. La región de Murcia, objetivamente, históricamente hablando, quería decir, ha sido una región periférica. Si tenemos en cuenta el conjunto de las variables que suelen medir la centralidad o la perificidad en un espacio geográfico y poblacional, el tamaño de la población, nuestro PIB, nuestra renta, nuestros recursos, nuestros comportamientos socioculturales. Somos parte de una sociedad con una cierta uniformidad cultural, pero con una multiplicidad de matices que la hacen bastante heterogénea, ciertamente dependientes. Una sociedad y un espacio en donde, en puridad, el regionalismo apenas ha arraigado. Es de reconocer, señorías, que el sistema electoral utilizado tal y como lo hemos conocido se caracteriza por haber primado en su representación a los partidos mayoritarios. Es cierto. La vigente división en cinco circuncriciones, en una región uniprovincial como la nuestra, añadida la fórmula de la ley DONT para reparto de escaños y el umbral mínimo del cinco por ciento, reconocemos, ha sido reconocido de forma objetiva, que tiene unos ecos desproporcionales. Señorías, ese es el momento histórico y las elecciones de mayo de 2015 nos han dado esa oportunidad de cambiar esta situación. Desde el Partido Socialista de la región de Murcia asumimos, lo hemos asumido esta tarea desde antes de las elecciones. Hemos formado parte activa de esta reforma y de su contenido. Y lo hemos hecho de buena fe, con un compromiso electoral, siendo coherentes hoy aquí, pero, como digo, formando parte activa con asesores de otros partidos, otros diputados, como María Jiménez, como mi compañero Emilio Ibarra, que han aportado en ese debate político tan legítimo como el que hacemos aquí, nuestros conocimientos y nuestra voluntad de tener un texto aquí, que si bien es cierto ha sido traído aquí por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, como digo, hemos sido partícipes de la idea y del contenido. Y en la primera oportunidad que hemos tenido de traerlo a esta Cámara, en la primera oportunidad que tenemos de aprobarlo, espero que con unanimidad lo hemos hecho. Contiene ese llamado pacto del Moneo, ese pacto en el que no todos estuvimos, pero en el que espero que estemos todos hoy. Pactamos un contenido mínimo, un debate mínimo, pero es un debate en el que estábamos todos. Nadie antes de este momento expresó la necesidad de más tiempo ni la necesidad de más debates que luego se han abierto en esta tramitación. Nadie lo dijo públicamente y, más bien al contrario, todos los candidatos afirmaron y comprometieron unos llamados por la fuerza y otros llamados por la coherencia o la convicción que esta sería una reforma que llevaríamos adelante. Esa es la realidad. Lo demás, una pantomima y un debate absolutamente estéril. El 3% como umbral mínimo. El 3% como umbral mínimo nos parece que es trabajar por la mayor pluralidad de nuestra Cámara, de la pluralidad política de nuestra región. Esta ley lo han dejado fuera los ciudadanos de Izquierda Unida, lo hemos dicho aquí. Nosotros lo lamentamos profundamente. Pero es cierto que podemos modificar hoy para que en el futuro las reglas del juego estén claras para todos. Pluralidad política en ese umbral. Una circunscripción única que entendemos se adapta a los momentos que vivimos y también se adapta a una mejor representación proporcional, que es lo que buscamos para resolver la probable y seguramente asumible injusticia de este sistema electoral. Circunscripción única que responde claramente a la configuración territorial y administrativa de nuestra región. una provincia y 45 municipios. La división anterior correspondía a otro momento histórico, a otro planteamiento. Este planteamiento, con este planteamiento, nuestro sistema electoral es más proporcional. Un ciudadano de la región o una ciudadana de la región donde vote como vote tendrá su voto el mismo valor. Impulsamos también con medidas propuestas en ese contenido previo la igualdad de género, en la que debemos seguir siendo ambiciosos. Hemos también incluido una regulación sobre la mejor transparencia y publicidad de los debates públicos electorales, también incluyendo aquellos que no tengan representación parlamentaria y que puedan ser objeto de debate también con aquellos partidos que en las próximas elecciones no estén en este Parlamento, pero concurran válidamente a esas elecciones. Pues también creo que es un gesto de pluralidad. Y también planteamos como contenidos mínimos, insisto, señorías, las incompatibilidades en concreto de los alcaldes y diputados que en la región de Murcia se han simultaneado por parte de, en este caso también del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Popular. Y yo quiero decir en este sentido que este es un mensaje, que es un mensaje del momento, es un momento de evolución, en donde la respuesta hacia la ciudadanía debe ser el de la mejora y el de recuperar confianza. Yo, el Grupo Parlamentario Socialista, no va a poner en cuestión el trabajo ni la dedicación de los alcaldes que están aquí presentes. Yo no voy a poner en cuestión esa cuestión. Pero sí que creemos, sí que creemos, y así se ha hecho en esta proposición de ley a petición del Grupo Parlamentario Popular, que esa nueva legislación, que transitoriamente se mantendrá hasta las próximas elecciones, por ese mensaje que tenemos que dar a los ciudadanos de que estamos pendientes y exclusivamente en lo nuestro, debemos mantenerla para que, como digo, en el futuro, demos ese otro mensaje, ni mejor ni peor, un mensaje que se adapta a los tiempos. Como decía antes, durante este debate, en la Asamblea y en el debate público, se ha establecido un debate de enmiendas que para nosotros ha excedido de los márgenes de la proposición de ley, que modifica determinados artículos de la ley electoral de la región de Murcia, no la ley completa. Pero así se ha llevado a cabo con nuestra discrepancia. Pero el debate público, el debate estéril que se ha mantenido por el Partido Popular respecto de esta reforma, nos hace pensar que, más que mejorarla, se ha querido bloquear la reforma. Porque si había un contenido mínimo, y estamos todos dispuestos a seguir debatiendo después, ¿a cuento de qué? Denostar lo que hoy se va a votar a favor. No sé cuál es el interés. Tenemos el ejemplo de la ley nacional que ustedes están intentando reformar ahora mismo, sin contar con nadie. Apúntense ustedes en la coherencia, porque la han perdido todas. Porque, miren, estos días no les acompaña a ustedes la coherencia, quieran ustedes o no. Cuando se abren ustedes las carnes de la participación y de la apertura a la ciudadanía, después del nulo interés que han mostrado ustedes nunca en estos 20 años por reformar esta ley, nulo interés en esas cuestiones que ahora ustedes defienden con la bandera esa que no es coherente cuando uno no la ha defendido antes, siguen ustedes pecando de incoherentes en ese triple salto mortal que hacen. Porque, miren, señorías del Partido Popular, si esto del afán participativo y de apertura a la ciudadanía es de verdad, si esto que ustedes están repitiendo estos días, ¿por qué no lo llevan ustedes hasta el final? Voten en contra de la reforma. Sean ustedes coherentes. Hagan hoy lo que tienen que hacer. Están ustedes apretando, extorsionando públicamente una reforma con un contenido mínimo públicamente y denostando y despreciando, y denostando y despreciando. Sí, 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 lo mantengo. Denostando la reforma, denostando la reforma que hoy van a aprobar aquí con sus votos. Pues sean ustedes coherentes, hagan algo coherente en este debate y voten en contra. Vamos a ver si lo hacen. Háganlo, háganlo, porque de lo contrario, en vez de un ataque de participación lo que ustedes están sufriendo es un ataque de hipocresía. Señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista, desde el inicio, es este el mejor momento, el mejor momento en el inicio de la legislatura, para que las reglas del juego que definamos de cara a las próximas elecciones estén claras para todos. No es otro momento, es ahora. Hemos hecho un proceso electoral legítimo y democrático y ahora que lo hemos hecho y estamos en una configuración en la Cámara que nunca habíamos vivido, en donde no hay una mayoría absoluta sosteniendo al Gobierno, pues vayamos adelante en este momento con un contenido mínimo que, por otro lado, aunque sea mínimo, genera una dinámica absolutamente distinta desde el punto de vista del sistema electoral. Es decir, es un contenido mínimo, pero muy importante. Y hagamos que este debate termine entendiendo que los beneficiarios del mismo, de la proposición de ley, no son, como decía el señor Martínez el otro día, los partidos políticos y los políticos. Señor Martínez, no es una ley hecha por políticos para políticos, es una ley hecha por políticos, pues porque resulta que el sistema político nuestro es así, estamos aquí los políticos en el Parlamento, parece que eso es así. Y lo hacemos, pero no para nosotros, sino para los ciudadanos. Y además están ustedes de acuerdo. Yo creo, insisto, los beneficiarios son los ciudadanos. Ha habido, señorías, debate. Hay voluntad de consenso unánime. Mejoramos nuestra democracia con esta reforma. No hay razones para que no salgamos de aquí con esa unanimidad que generaría un mensaje, creo que creemos, importante y positivo de cara a los ciudadanos. Porque, claro, hay quien dice incluso que no debatimos sobre lo urgente. Bueno, pues yo estoy en contra. Aquí hoy vamos a debatir sobre lo urgente. Y eso es lo que hemos hecho desde el mes de julio, en donde estamos poniendo a prueba de forma intensa a los que han venido nuevos y a los que estamos aquí un tiempo que tampoco nos adaptamos. Pero estamos haciendo por trabajar en lo urgente, por trabajar en las cuestiones más necesarias para los ciudadanos. Pero acaso, señorías, me pregunto, ¿no es urgente que haciendo este tipo de reformas atendamos la urgencia de que la política sea mejor y que recuperemos la confianza de los ciudadanos? Es que eso no es urgente. Pues tan urgente, tan urgente como atender de forma prioritaria y después de 20 años algunos todavía la coherencia, a los comedores escolares, a los discapacitados, a todo lo que hemos debatido hasta ahora. Y además, señorías, en un espíritu, como decía la presidenta el otro día de Páciamo, que seguro, señorías, seguro, señorías, que de ese espíritu van a salir fundamentalmente beneficiados los ciudadanos. Termino. Contribuimos, señorías, con esta reforma a mejorar la democracia. Es positivo, es un día positivo. Un día positivo para la región de Murcia y para nuestro sistema político. Una ley de políticos para los ciudadanos, una ley consensuada, con tenidos mínimos, que espero que salga por unanimidad y que nos hará mejores. Espero que esta legislatura nos permita llegar a estos debates con más habitualidad de lo que fueron en otros momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Buenos días, señora presidenta. Señoras y señores diputados, consejeras. Buenos días a toda la ciudadanía que nos vea a través de los medios de comunicación, autoridades, señoras y señores, colectivos ciudadanos de diferente índole, bienvenidos. Señorías, nosotros y nosotras somos la minoría parlamentaria que representa al pueblo soberano y en su nombre hablamos. Tenemos ese privilegio y después de las últimas elecciones hemos asumido esa responsabilidad. Por esto, en un día tan especial como el de hoy, no quiero empezar mi intervención sin recordar a quienes no pueden estar en esta Cámara sentados entre nosotros y nosotras. Un recuerdo especial a quienes, habiéndose presentado a las elecciones del pasado 24 de mayo, no pueden representar la voz, los pensamientos y las palabras de decenas de miles de murcianos y murcianas que les votaron. Y no lo pueden hacer porque la vigente ley se lo ha impedido. Quiero tener hoy mi primer pensamiento para esa parte de nuestra ciudadanía, que es también nuestra gente. Para esas decenas de miles de personas que durante los últimos 28 años han sufrido una ley electoral como un muro infranqueable. Hoy derribamos ese muro. Y desde esta tribuna quiero manifestar un deseo que espero sea secundado por toda la gente demócrata y de bien de esta región. Que no vuelva a ocurrir nunca nada semejante. Que nunca nuestra democracia sea insuficiente y deje a tantos sin voz. Señorías, podemos admitir que no existe derecho más precioso en una democracia que el de la participación política. Por ello, el artículo 23.1 de la Constitución, en él queda recogido que los ciudadanos tienen derecho a participar de los asuntos públicos directamente o por medio de los representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. La democracia, como participación del pueblo en las decisiones, tal y como recoge la Constitución española, tiene una dimensión formal a través de las instituciones representativas, a través de esta Asamblea. Y tiene muchísimas otras formas también de dimensión informal con muchas formas de participación. Pero sin ninguna duda, como nos recordó el 15M, no toda la democracia cabe en esta Asamblea. Sin embargo, esta Asamblea y el sistema electoral, el sistema representativo, es el que garantiza precisamente la salud de todo el sistema democrático. Señorías, en una democracia el mecanismo electoral define la calidad del mismo, siendo de tal modo que toda legitimidad democrática, en primer término, no puede sino ser electoral. Así pues, el sistema electoral se nos aparece como el elemento nuclear de la democracia representativa y, por tanto, de la calidad de la misma democracia va a depender que el sistema electoral pueda representar todas las sensibilidades políticas que se dan entre la ciudadanía. Señorías, permítanme que les haga una pregunta, que les lance una pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza el actual sistema electoral en la región de Murcia? El sistema electoral, en sentido estricto, es el mecanismo por el cual transportamos los votos de la ciudadanía a convertirlos en escaños. Pues bien, en ese sentido, la ley de 1987 se nos aparece como una auténtica anomalía, como una disfunción democrática que tiene dos limitaciones muy importantes que operan de manera conjunta para reducir precisamente la proporcionalidad entre el voto del electorado y la representación parlamentaria. Ese tope es umbral del 5% para que una fuerza política pueda estar representada en esta Cámara y la polémica de decisión, cuestionada a muchos niveles académicos y constitucionales, de la división de la región de Murcia en cinco circunscripciones que son denominadas con números. Una circunstancia claramente excepcional en el mapa electoral del país, de España. Cinco circunscripciones y 5%. La única comunidad autónoma que se parece, y esta misma semana se han comprometido a cambiar la ley, es el principado de Asturias, que tiene tres circunscripciones y un 3%. Tenemos el peor sistema electoral del país. Es abundante la doctrina académica y legal que reconoce que la conjunción de estas dos limitaciones junto a la aplicación de la ley de ONT provoca importantísimas diferencias en la representación del voto del electorado. Señorías, el Grupo Popular posee 22 escaños con 236.000 votos. El resto de grupos nos repartimos 23 escaños con 310.000 votos. Ese escaño 23, que tanto les duele, cuesta unos 75.000 votos de diferencia. Señorías, contemos votos, contemos voluntades. Más de 350.000 votos han expresado en los programas electorales la necesidad de cambiar la ley electoral. A nadie, por tanto, al ver estas cifras puede comprender y le puede extrañar que la ley de 1987 suponga intencionalmente una distorsión de la voluntad popular y una predeterminación clara de los resultados electorales. Provoca esta ley una distorsión clara y tres efectos muy perversos. Primero, la eliminación de la proporcionalidad y la acumulación de escaños en dos partidos, los partidos clásicos del bipartidismo. Y, en segundo lugar, considerar que no todos los votos de los murcianos y las murcianas van en igual. Un voto en la circunstición número 5 vale el doble que un voto en la circunstición número 3. En tercer lugar, deja sistemáticamente fuera de la Asamblea a aquellas fuerzas políticas que no alcanzan el 3%, el 5% en el conjunto de la comunidad autónoma. Esta ley, podemos decir, que tiene claros beneficiados y claros perjudicados. El Partido Popular es un claro beneficiado y le ha dado rendimiento en los últimos 20 años. El Partido Socialista es otro claro beneficiado. Entre ambos tienen cinco, entre cinco y seis escaños más de los que le corresponderían con una reforma, con la reforma de la ley que hoy proponemos aquí. Entre cinco y seis escaños más. Sí, entre Partido Popular y Partido Socialista. Ciudadanos, Izquierda Unida, UPyD, al contrario, han sido siempre los más perjudicados. En nuestro caso, Podemos, obtendríamos prácticamente el mismo resultado. Y esto, el mismo. Y eso es importante decirlo, porque tenemos que saber, a partir de hoy, quién está a un lado y quién está a otro. ¿Quién está a un lado y quién está a otro y por qué? ¿Y cuál es la razón por la cual los determinados grupos parlamentarios en esta Cámara eligen un voto o eligen otro? Señorías, en términos políticos, con la vigente ley electoral, ¿quién pierde es el conjunto de la ciudadanía y la democracia como sistema político de convivencia? Pues queda roto el principio de representatividad proporcional y la igualdad de votos. No somos políticos haciendo política para los políticos, señor Martínez. Somos los representantes del pueblo cumpliendo los compromisos adquiridos y trasladando a esta Cámara la voluntad de la gente. A partir de hoy y a través de hoy, de nosotros y nosotras, el pueblo decide y va a convertir su decisión en ley. Esta es nuestra legitimidad y esta es nuestra obligación. Con la ley que traemos hoy a esta Cámara y que trae el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Generales, vamos a ampliar la casa de la democracia dando voz y haciendo sitio a más murcianos y más murcianas que tendrán aquí su voz y su voto. Pero que la celeridad y la eficacia con la que hemos traído esta ley hoy aquí no les confunda. Esta reforma de ley que hoy traemos no nace huérfana de apoyo social. No se dejen confundir con esa idea. Decenas de colectivos sociales, miles de ciudadanos y de ciudadanas han estado durante décadas reclamando una mayor proporcionalidad en el sistema electoral. Incluso antes de que gobernara el Partido Popular, el propio Partido Popular recogió firmas en la calle para cambiar la ley electoral. Señorías, la propuesta que traemos hoy aquí posee la legitimidad de haber recogido lo esencial de dos documentos principales y que son perfectamente conocidos por el conjunto de la ciudadanía. En primer lugar, el acuerdo de investidura, que en su capítulo 2, punto primero, compromete al Partido Popular a firmar una ley que recoja la circunstición única, el 3% y la incompatibilidad de cargos. En segundo lugar, el texto del pacto del Moneo, que firmamos tres grupos parlamentarios aquí presentes en la Cámara, a propuesta del Foro Ciudadano de la Región de Murcia y que dice expresamente como expresión de la voluntad de regeneración democrática que el 24 de mayo del 2015 sean las últimas elecciones que se rijan por una ley que provoca que miles de votos válidos se queden sin representación. Señorías, lo firmaron los representantes del Partido Popular en el acuerdo de investidura. Lo firmamos todos en el pacto del Moneo. Muchos lo recogíamos en nuestro programa electoral y lo hemos hecho todos y todas delante de los medios de comunicación y del conjunto de la ciudadanía. Señorías, nosotros estamos dispuestos a apoyar esta ley. Seguramente, Ciudadanos y el Partido Socialista también. La cuestión está, señorías. ¿El Partido Popular está dispuesto a hacerlo igualmente, sin dilaciones injustificadas y sin excusas de mal pagador? Señorías, junto a estas ideas básicas del 3% de la circunscripción única y la incompatibilidad de cargos, traemos en la presente proposición de ley una distribución más proporcional de los tiempos informativos en los periodos de campaña electoral, así como la posibilidad de celebrar debates públicos entre los distintos cabezas de lista con representación en la Cámara, abriendo también la posibilidad de hacer esos debates en los medios públicos con todas las candidaturas que se presenten a las elecciones. Mucha más pluralidad, mucha más democracia. Señorías, diputados y diputadas del Partido Popular, los debates públicos son sanos para la democracia, gustan a la ciudadanía. Hagamos, por tanto, trasladamos esta voluntad en texto de ley. Hemos recibido las enmiendas y nos hemos quedado realmente atónitos. Como se señala en la propuesta de ley, ha llegado el momento de abordar con justicia, equidad y perspectiva de género esta necesaria reforma electoral. Señorías, con la proposición de ley que traemos hoy aquí, lo que buscamos es la representación proporcional, matemática, 50 por 50, entre hombres y mujeres. Es verdad, como dicen ustedes en su enmienda, que la ley no obliga, pero lo permite. Y como lo permite, lo hacemos. Entren en el siglo XXI, señores y señores diputados del Partido Popular. Además de la proporcionalidad matemática en la presentación del voto, tenemos que garantizar también la presencia de la igualdad de género. El Grupo Podemos tenemos tres hombres y tres mujeres y representamos mejor la voluntad de nuestros votantes. No podemos admitir, señorías, la incorporación de un nuevo apartado que pretenda restringir el carácter único de la circunscripción electoral. Esto es, para nosotros, un principio irrenunciable que, además, va en contra de la lógica de la sociedad global contemporánea. Señorías, es decimonónico pensar que es necesario habitar en un lugar concreto para comprender la realidad política, social y económica de la región de Murcia. Todos y todas tenemos esa responsabilidad y todos y todas representamos a toda la región de Murcia, pueblos, comarcas y territorios. A toda ella. Señorías, no entendemos cómo pueden proponer la incorporación de una disposición final que posponga la aplicación de la ley para convocar antes un referéndum. No lo podemos entender porque, además, es que saben que es ilegal. Saben ustedes que en el artículo 141.9.1 de la Constitución solo el Estado tiene esta competencia exclusiva para la autorización de consultas populares a través de referéndum. Esa misma Constitución traslada la responsabilidad a la jefatura de Estado a partir de la solicitud del presidente del Gobierno y con el visto bueno del Congreso de los diputados. Además, saben que no tiene carácter vinculante. Por tanto, ¿qué virtualidad política puede tener la realización de una consulta si no tiene validez jurídica? Son excusas de mal pagador, señores y señoras diputadas del Partido Popular. No intenten buscarle los tres pies al gato. Sean sinceros con la ciudadanía. Asuman lo comprometido, asuman lo comprometido, voten a favor de esta ley y, sobre todo, no pretendan ponerse la camiseta de los más demócratas. Sean coherentes, por favor. Nadie les cree, señoras y señores diputados del Partido Popular, con esto de las consultas. Nadie les cree. Solo respondan una pregunta. ¿Cuántas consultas populares han celebrado en los últimos 20 años? ¿No había nada importante en la ciudadanía que definir en los últimos 20 años por consulta popular? Pueden contestar, si quieren. No digan, entonces, que han cambiado. No nos digan que han cambiado, que las cosas son distintas. Llevan ya un mes diciendo que ha cambiado, que el Grupo Popular ha cambiado, que el Partido Popular ha cambiado. Vamos a tener cuatro años para comprobar si es verdad que han cambiado. Ya veremos si les interesa convocar consulta popular sobre los presupuestos regionales de la región de Murcia, por ejemplo. Vamos a aprobar próximamente una ley de consultas en la región. Ustedes mismos lo propusieron. Ya veremos si les interesa hablar de una consulta popular para hacer, por ejemplo, presupuestos regionales participativos o para hacer otro tipo de medidas. Señorías, es de risa que nos propongan ustedes una disposición adicional que proponga la redacción de una ley de desbloqueo de las listas de candidatos, algo que saben que con la ley orgánica general del régimen electoral es imposible. Saben que hay que cambiar la ley orgánica para poder hacerlo. Este que les habla, señorías, tuvo que pasar unas primarias para ser secretario general de su partido. Este que les habla y todos los diputados del grupo Podemos tuvieron que pasar unas primarias, sí, unas primarias, unas primarias con listas abiertas y listas desbloqueadas, sí, para poder estar aquí, sí. Y saben ustedes que no se puede hacer hasta que no se cambie de ley. Sin embargo, señorías, señorías, su candidato a presidente fue designado ante Bruselas y Génova y el resto de la lista fue designado también a dedo. Eso sí que es elección digital. Parece incluso que hubo quien fue vetado por venganza, ¿no? Todos lo conocemos y sabemos de quién estamos hablando. Señorías del Partido Popular, no pretendan dar consejos para esta ley que para ustedes no quieren. Por último, señorías, no podemos admitir la argumentación de que la exposición de motivos que traemos en esta ley es una exposición política. Evidentemente, evidentemente, señor Martínez, es evidente, es obvio que con una cuestión tan importante como la reforma de ley electoral, que afecta, como hemos podido ver, a cuestiones netamente políticas, de derechos de ejercicio político, la motivación de motivos, la exposición de motivos tiene que ser política. Evidentemente, tiene que ser política. Señorías, en el actual momento político creemos que con esta propuesta acertamos en la interpretación de las aspiraciones del conjunto de la ciudadanía. La democracia regional tiene mucho que ganar y nada que perder, mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política de la región y haciendo posible que el pueblo murciano pase de ser pueblo gobernado a pueblo gobernante. Somos perfectamente conscientes de lo que aquí traemos no es más que un primer paso, paso que tendrá que seguir avanzando en los próximos meses y en los próximos años. Pero, sin duda, señorías, hoy es un día histórico. No solamente reformamos una ley, una ley electoral, queremos reformar también hábitos, costumbres y formas. Queremos dar vida a esta institución representativa y aprobar una ley que emana directamente de la Asamblea. Una ley que hace efectiva la separación de poderes y cuya voluntad neta es ampliar la democracia. Ampliar la democracia. Por última vez, señorías, diputados y diputadas del Partido Popular, súmense al cambio, súmense al nuevo tiempo de la democracia regional. Yo no les voy a pedir, como el Grupo Popular, que voten en contra. Al contrario, les voy a pedir que voten a favor, porque, desde luego, nos encontraremos todos… Bien. Estaremos todos a la altura del momento histórico en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Por favor, ruego a los señores invitados que se abstengan de hacer manifestaciones. Por favor, vamos a ser respetuosos con todos los grupos, yo entiendo, pero vamos a cumplir con las normas de la Cámara. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Estimada presidenta de la Asamblea Regional, estimados diputados y compañeros, consejeras aquí presentes, público en general, prensa, estimado señor Pujante, con esta ley electoral usted estaría aquí sentado en esta Cámara. Vamos a empezar nuestra intervención, que vamos a dividir en tres bloques. En primer lugar, introductorio, y en el segundo ya nos meteremos y les perdonamos por seguramente la enjundia, nos metemos en consideraciones más técnicas y jurídicas, en las cuales intentaremos ser didácticos e intentaremos ser los más explícitos posibles. En primer lugar, empezamos con una breve introducción. Comparecemos ante esta Cámara para defender la propuesta de reforma de ley electoral planteada, presentada, registrada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Hoy, 23 de julio de 2015, es un día que quedará grabado en la historia política de la región de Murcia. Y así lo debemos entender. En el año 87 se aprobó una injusta ley electoral que dividía a nuestra comunidad autónoma en cinco circunscripciones y, por tanto, discriminaba a los murcianos por su lugar de residencia. Nos encontramos, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, en un contexto histórico diferente. Pero el trasfondo real por el que se aprobó esta obedeció, y así lo entendemos, a intereses particulares propios de la vieja, de la antigua política. Los mismos intereses que, hasta ahora, situaban al político por encima de los ciudadanos. Lógicamente, la aprobación de esta ley electoral, como no podía ser de otra manera, provocó múltiples y diversas protestas, no solo de aquellos ciudadanos que se apercibieron de que el valor de su voto no era idéntico al de murcianos que residían en otros lugares diferentes, sino incluso de los representantes políticos de todos los partidos que en aquel entonces se encontraban en la oposición. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, protestó durante muchos años por una ley que consideraba injusta. Lo hizo de tal modo que, en el año 95, el señor don Ramón Luis Valcárcel, convertido en adalid de esta reforma electoral que luego, una vez en el Gobierno, jamás quiso impulsar, reiteró, en el año 95, en su discurso de investidura, su firme compromiso de reformar la ley electoral con una frase clara, concisa y contundente, que, señorías, sí, ha quedado para la historia. Y dice así, es hora de la democratización. Hemos tenido que esperar dos décadas para que llegue la verdadera hora de la democratización. Para lograr esta aspiración ha sido fundamental que los ciudadanos le hayan dado la espalda a las mayorías absolutas. En este nuevo contexto sí es posible conseguir esa democratización que tanto anhelaba el señor Valcárcel. Señorías, el pasado mes de mayo concurrimos a las elecciones autonómicas y locales con el objetivo de presentarnos ante todas las personas como una alternativa creíble y comprometida con los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia. Consideramos que, para que las personas puedan percibirnos como una formación política responsable y sensata, no podemos eludir bajo ningún concepto nuestros compromisos electorales. Ciudadanos en la región de Murcia introdujo en su programa electoral el compromiso inquebrantable de llevar a cabo esta reforma. También lo hicieron tanto el Partido Socialista Socialista como podemos, y es justo reconocerlo. Y recientemente tuvimos el conocimiento, y así lo agradecemos públicamente, de la adhesión del Partido Popular. Bienvenidos, señores diputados del Partido Popular. No puedo ocultar que me causará, nos causará una gran alegría que la reforma de la ley electoral sea aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas que integran esta Cámara. Hoy estamos en disposición de decir, sin ambajes y de manera orgullosa, que vamos a poner la primera piedra de la democratización y, en este sentido, todos deseamos que sea por unanimidad. Salvada la introducción, vamos a entrar en cuestiones más técnicas que realmente es lo que nos han traído aquí, pues el debate político se celebró el pasado 17 de julio. Y fue un debate, a nuestro entender, bastante bonito, clarificador y, bueno, pues entendemos que un nivel bastante alto. Pero ahora nos vemos obligados a entrar, y por eso pedimos disculpas, pero lo entendemos absolutamente necesario, en el debate técnico, que es lo que nos trae hoy aquí. Y entramos, en primer lugar, en el dictamen. Explicaremos qué es lo que estamos reformando. Señorías, estamos hablando de una reforma de mínimos. Hago un inciso para dar la bienvenida al presidente de la comunidad autónoma. Señorías, estamos reformando, estamos haciendo una reforma de mínimos, la cual viene con el consenso de todos los grupos de la Cámara, esa famosa reforma de mínimos. Y, básicamente, ¿qué es lo que estamos reformando? Pues, miren ustedes, modificamos el artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera. En las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia regirá el censo electoral vigente referido a la circunscripción única. Modificamos también el artículo 5, en el sentido de que estará en efecto de incompatibilidades el apartado C, los miembros de corporaciones locales de los municipios de la región de Murcia. Esto es, que no se podrá compatibilizar el cargo de alcalde y el de diputado. Se modifica, a su vez, el artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera. La circunscripción electoral será única, integrada por todos los municipios de la región. También se modifica el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos. A no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3 % de los votos válidos emitidos. El artículo 10 también lo modificamos, en lo concerniente a que se arbitren debates, al menos uno, en los medios de comunicación de titularidad pública. Señorías, esta es una reforma absolutamente de mínimos, refrendada por el acuerdo unánime –y reitero que me ponga incluso pesado con la palabra unánime, pero es que es la palabra que quiero resaltar–, con el acuerdo unánime de todas las fuerzas de esta Cámara. Señorías, con esta reforma valíamos prácticamente el 100 % de las injusticias, así como las reivindicaciones históricas de la reforma de la ley electoral. En este sentido, traemos y nos alegramos a colación las recientes palabras de don José Luján, presidente del Consejo Económico y Social, el cual ha aplaudido recientemente, de hecho ayer, el consenso de todos los grupos en la reforma de la ley electoral. Aquí está el artículo de prensa, el presidente del CES aplaude el consenso en torno a la reforma de la ley electoral. Asimismo, el señor Luján explicó que la moción que vayan a llevar a cabo los grupos parlamentarios no necesita el dictamen del CES, porque parte de los ciudadanos. Y al señor Luján nos remitimos. En tercer lugar, salvando el dictamen y las cuestiones que, como han visto, son pocas, son fundamentales, pero son pocas las que se retocan, entramos en último extremo en el debate sobre las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que, como se ha apreciado, eran 13, pero al final retiró una, con lo cual se quedan en 12, las cuales pasamos a desgranar una con una, así, una por una, así como el sentido de nuestro voto. Enmienda número 708, de modificación del punto primero del artículo 21, el cual dice así. La presentación de candidaturas en la que, en todo caso, se respetará la paridad establecida en la Ley Orgánica del Régimen de Doctoral General y que siempre procurará la alternancia de género. El Partido Popular pretendía modificar la palabra paridad por la de composición equilibrada entre dos sexos y eliminaba el resto del texto articulado. El grupo parlamentario Podemos presentó una transaccional para aceptarle cambiar paridad por composición equilibrada entre sexos, pero recogiendo íntegro el texto del artículo, o sea, el resto del texto del artículo que el Partido Popular pretendía comerse. Es decir, con la coletilla se procurará la alternancia de género. El Partido Popular no ha aceptado esta enmienda transaccional, no la aceptó. Por tanto, la enmienda queda como estaba. En este sentido, señorías, no podemos ir más allá de lo que establece la regulación en materia de igualdad de género, pero sí existe un compromiso claro y conciso por procurar, en la medida de lo posible, la alternancia en las listas. Al no aceptar la transacción, el Partido Popular se votó en contra y se volverá a votar en contra esta mañana por ese compromiso por procurar, en la medida de lo posible, la alternancia de las listas. Enmienda 709, enmienda de adición, en virtud de la cual se pretendía incorporar unos apartados en el artículo 21, que en definitiva viene a introducir el criterio de la pluralidad territorial, estableciéndose unas delimitaciones territoriales que responden –y así reza el texto de la enmienda– a criterios de diversidad geográfica, poblacional, social y cultural. Señorías, entendemos que esta enmienda podría resultar inconstitucional hasta por dos motivos diferentes. La enmienda excede del texto que se propone. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 136 barra 2011, establece que no caben enmiendas al articulado ajenas a la materia de la iniciativa. Como ustedes ven, la iniciativa, el texto que se propone es este, es el texto que se ha dictaminado y es el texto que entendemos que es objeto o susceptible de la enmienda. Para que nos entendamos, si se presenta una iniciativa legislativa donde se cambia un artículo de una ley a saber, lo que no podemos hacer es enmendar el resto de los artículos de la ley. Y el Partido Popular lo que ha pretendido es enmendar el resto del articulado no traído en el texto de la proposición, en el texto de la propuesta y en el texto que se pretende reformar. Por eso, y al paro de este artículo, y como doctor este de la Iglesia y es interpretable, nosotros entendemos que pudiera ser susceptible de inconstitucionalidad y por eso la rechazamos o la votamos en contra. En segundo lugar, pero no queda aquí la cosa, entendemos que esta enmienda también es susceptible de otro posible recurso de inconstitucionalidad, por cuanto, si el ámbito electoral es la circunscripción, nosotros no podemos ni debemos establecer diferencias dentro de la propia circunscripción, por razón del domicilio, la estatura o el color de los ojos, por ejemplo. ¿Pretenden ustedes hacer unas demarcaciones que respondan a criterios sociales y culturales? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Quién y cómo va a hacer la selección? En este sentido, no tenemos por menos que volver a reiterar las acertadas palabras que el señor Guillamón pronunció el 11 de septiembre de 1987, aquí presente, cuando decía «las cinco circunscripciones no responden a ninguna división económica ni social». Sí, señor Guillamón, no se ponga usted nervioso si fue lo que dijo. Si fue lo que dijo, casa muy poco con que ahora digan que van a hacer una división por criterios culturales y sociales. Señor Guillamón, permítame que le repita las palabras que usted dijo en su día. Si ahora usted no las hace suyas o cambia de idea, pues, bueno, está en su derecho. Pero, como lo que se dice costa y queda, no se puede enfadar porque se lo repitan. Señorías, la circunscripción es única y, dentro de ella, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a ser electores y elegibles. Y no se pueden poner cortapisas en función de criterios sociales, culturales, como dijo el señor Guillamón, o de domicilio. Definanme ustedes cuáles son sus criterios culturales o sociales para trocear la circunscripción, salvo, claro está, que lo que se pretenda sea paralizar esta ley con un ulterior recurso de inconstitucionalidad, que es lo que ciudadanos y algunos otros grupos de esta Cámara, por responsabilidad, debemos evitar. Por último, señorías, en cuanto a esta enmienda, la Constitución española contempla la figura de las agrupaciones de electores. Y miren ustedes, nos viene un artículo de prensa por el cual Record III, que, encabezada por Pablo Martínez, ha recogido 13.000 firmas para poder recurrir a las elecciones como agrupación de electores, como le ampara la Constitución. Con esta medida que ustedes proponen, le dejaríamos fuera de juego, ya que además de exigirles más que a cualquier partido político la firma del 1 % del censo de electores, si encima, por ley, les obligamos a llevar en listas gente, ciudadanos de toda la provincia, les estamos dando la puntilla, y es un derecho constitucional. Por estas tres cuestiones, Ciudadanos va a votar en contra de esta enmienda. Reitero, dos de ámbito constitucional o, mejor dicho, inconstitucional y una de justicia para con las agrupaciones de electores. La enmienda 710 de adición también excede del texto que se propone, que, como han visto, son cuatro artículos muy concretos y ustedes enmiendan a otro articulado que no está en la propuesta y, por tanto, con la referida sentencia del Tribunal Constitucional podría ser susceptible de recurso de inconstitucionalidad. En esta enmienda ustedes incorporan un nuevo artículo 23 bis que exigiría que los programas electorales de los partidos estuvieran publicados en la página web, así como también deberían estar publicados el listado de candidatos y su currículum. Si bien son cosas interesantes y podríamos estar de acuerdo, y de hecho lo estamos y, a tener en cuenta, entendemos que son cuestiones más a incorporar en la ley de transparencia que en esta ley electoral. Estamos hablando, señorías, de cómo se vota, estamos hablando de las reglas del juego. Por favor, no mezclemos. Señorías, el derecho a ser electo y elegible es un derecho sagrado, que no podemos ni de dos limitar de forma caprichosa. Dejemos estas cuestiones a la ley de transparencia, que este es un buen lugar, pero no la ley electoral. Reitero, seriedad y rigor. A sismo también lo mismo sucede con el artículo 39 que ustedes pretenden incorporar, en virtud del cual los partidos en el plazo de tres meses deberán publicar una memoria detallada, le digo igual que en la anterior, muy bien, pero la ley de transparencia, que es su sitio. Además, los partidos tienen que ser transparentes siempre y no tres meses antes o después de las elecciones. Por tanto, son cuestiones que exceden del texto del articulado propuesto y, por ende, susceptibles de un posible, hipotético y ulterior recurso de inconstitucionalidad para el cual el Gobierno de la Nación del Partido Popular tiene tres meses. Y que, además, está la ley de transparencia, que es un lugar magnífico para incorporar estas interesantísimas cuestiones. Por tanto, votaremos en contra. Enmienda 711. Hombre, esta enmienda es la creación de un instituto de estudios electorales bajo la dependencia orgánica de la Junta Electoral. Señorías, el artículo 120 del reglamento dice claramente que es una enmienda que puede implicar aumento de crédito o disminución de ingresos. Con lo cual, está afectando directamente a las arcas públicas. Pero es que, además, ¿qué quieren ustedes? ¿Que hagamos otro CIS a la murciana? Os reitero, ¿no estamos preguntando la austeridad? ¿Otro organismo con una cuastiosa partida presupuestaria para colocar a sus amigos o a los amigos de sus amigos? Señorías, para eso ya tenemos el CEMOP, el cual, por cierto, recientemente ha sido reconocido por el CIS, por ejemplo, como instituto de referencia de estudios de opinión pública de la región de Murcia. Y aquí está el artículo de prensa reciente que lo avala. Ya existe. Su prestigio lo avala, incluso fuera de la región de Murcia. Y, además, depende de la Universidad de Murcia. Por tanto, también se rechaza. Enmienda 712. Enmienda de aduición. Esta es desde el bloqueo de listas. Señores, señorías, ciudadanos, lleva en su programa electoral las listas abiertas y desbloqueadas. Pero es que esto excede de nuestra competencia. Nosotros, en la región, no podemos modificar este aspecto de la ley nacional. Aquí, por mucho que quisiéramos y queremos, no podemos meternos en abrir o desbloquear listas. Dice literalmente la LOREC, los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudicarán a los candidatos incluidos en ella, por orden de la colocación en que aparezcan la LOREC. Hacemos votos porque nuestros partidos a nivel nacional se pongan de acuerdo y la modifiquen. Ahí tendrán nuestra mano. Y esto, como no puede ser modificado aquí, reitero el mantra de mi intervención. Es susceptible de recurso de inconstitucionalidad. Señorías, después de estudiar y analizar detenidamente sus enmiendas, una cosa nos queda clara. Ustedes no tienen un pelo de ingenuos y se les reconoce. Han plagado de trampas cual un camino de minas sus enmiendas para reservarse, en el caso de que pisemos alguna mina, el posible recurso de inconstitucionalidad que suspendería la entrada en viol de la ley. Se les reconoce el mérito, jurídicamente se les reconoce el mérito y el trabajo. Pero coincidirán con nosotros, y espero que también nos reconozcan nuestro mérito y nuestro trabajo, en saltar y salvar todas y cada una de las minas que usted nos ha puesto en el camino. Por tanto, se rechaza o se votará en contra. En cuanto a la enmienda 713, que menos mal que ustedes a última hora retiraron, porque esa mina sí que era grande, era la madre de todas las minas, pretendían añadir… Bueno, de hecho, esto estaba por un dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara que nos hicieron, que le añadíamos, para evitar la inconstitucionalidad de la ley. Porque no podemos limitar derechos adquiridos y no podemos legislar con carácter retroactivo. En cuanto a los alcaldes y diputados, ustedes pretendían eliminar esa disposición transitoria que daba marco legal para que sus alcaldes pudieran seguir siendo diputados durante esta legislatura, yendo contra sus propios actos, con el conocimiento de que, si eliminamos esa disposición transitoria que, precisamente, a ustedes les perjudicaba, dejábamos a estos cargos suyos en una laguna de la jurídica y en un inmerso vacío legal, lo que haría que el texto fuera absolutamente susceptible de recursos de inconstitucionalidad. Esta enmienda no solo les perjudica a ustedes, solo les perjudica a ustedes, con lo cual olía tanto que, al final, decidieron retirarla. Enmienda 714, salvando la enmienda anterior, que, como he precitado, fue retirada por evidente, en la 714 nos encontramos en la trampa más importante. Si hablamos del campo de minas, aquí tendríamos –y perdónenme la expresión coloquial– la supermina, la cual les ha servido a ustedes para enredar –disculpen, por favor, déjenme terminar, que yo no les he interrumpido en ningún momento–, para enredar durante todos estos días con el objeto de captar al grupo proponente de esta reforma –no lo han conseguido ustedes– y confundir a la opinión pública. No en vano incluso se permitieron el otro día personar a sus alcaldes y portavoces municipales a protestar pancartas en mano en la puerta de esta Asamblea. Fíjense ustedes, el Ejecutivo, manifestándose en la puerta del Legislativo. Estamos hablando de consultas populares. Sí, de las famosas consultas populares, esas que tanto les gustan a ustedes y que tanto han predicado y que tanto han pregonado durante los últimos veinte años. Han hecho cientos de consultas populares, como es de dominio público. En concreto, meten ustedes por registro de entrada una enmienda de decisión en la que se solicita que el Consejo de Gobierno, perdido los trámites oportunos, convocará en el transcurso de este año una consulta popular sobre la reforma de la ley electoral. Y aquí, permítanme que tenemos que ser tajantes en la explicación. Y muy didácticos, señorías. El artículo 92 de la Constitución española establece el marco legal básico e inicial para la regulación de los referéndums consultivos populares. De acuerdo con dicho artículo, se podrán someter a referéndums consultivos decisiones políticas de especial trascendencia. Este referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, habiendo sido previamente aprobado por el Congreso de los Diputados. Igualmente, la Constitución, en su artículo 149, 1… Por favor, señor Sánchez, vaya terminando. Ya termino, presidenta. Apartado 32, reserva al Estado la competencia exclusiva para la autorización de la convocatoria a las consultas populares por vía de referéndum. La Ley Orgánica 2, barra 80, sobre regulación de las distintas normativas de referéndum y consultas populares, mantiene fielmente lo establecido en la Constitución en cuanto a las competencias y convocatorias de aprobación de las consultas populares. Es materia única y exclusiva del Estado. La autorización será acordada por el Gobierno a propuesta del presidente. Corresponde al Rey convocar el referéndum de entrar al decreto acordado en Consejo de Ministros y referendado a su presidente. Y el artículo 4 dice que no podrá celebrar ese referéndum en periodo comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 días posteriores. Finalmente, dicha ley introdujo una disposición adicional eximiendo la aplicación de esta Ley Orgánica a las consultas populares que pueden hacer únicamente los ayuntamientos. Con fecha 9 de junio de 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. De acuerdo con el artículo 11 de dicho estatuto, la comunidad asumió el desarrollo legislativo en la ejecución en materia de consultas populares. Desarrollo que a día de hoy no se ha realizado en 20 años. Es decir, y para terminar y en resumen, las únicas competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Murcia se refieren al desarrollo legislativo de las consultas populares a nivel municipal y, en cualquier caso, con una autorización preceptiva del Gobierno. Con lo cual, ustedes se quieren ahora subir al carro de la Ley de Consultas Populares que no han hecho en los últimos 20 años. Pero es que, cuando esté y ojalá que esté, no es materia de la consulta popular regional ni la reforma de la ley electoral ni, por ejemplo, cuestiones relacionadas con los impuestos. Por tanto, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia no tiene competencias para celebrar consultas populares. Y tiempo ha tenido para hacer esta ley y no la ha hecho, ya que en el Estatuto de Autonomía se les amparaba a desarrollarla cuando desarrolle. Y, por último, ya sí, para finalizar, tenemos que traer a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 31, barra 2015, de fecha 25 de febrero de 2015, que estima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas del Parlamento de Cataluña, en cual le toma el decreto de convocatoria, el cual es declarado inconstitucional y punto. Reiteramos la…, bueno, la citada sentencia dice así, no nos da tiempo a transcribirla. En cualquier caso, está en los repertorios jurídicos la citada sentencia de consultas populares catalanas declarada inconstitucional. Por tanto, para terminar…, señor Sánchez, que sea de verdad…, les aprobamos. Me alegro de que se lo estén ustedes pasando bien. Yo me lo estoy pasando mejor, porque estoy haciendo historia aquí esta mañana. Todos estamos haciendo historia esta mañana. Por tanto, señores del Partido Popular, con cariño y con respeto, dejen la pancarta, cumplan lo acordado, dejen de heredar, no engañen a la ciudadanía y súbanse al tren de la historia, que es lo que estamos haciendo esta mañana aquí. Historia viva de la región de Murcia. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. SEÑORA PRESIDENTA. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ, Gracias, señora presidenta. Señor presidente, el Gobierno de la región de Murcia, consejeras, señorías y público que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Permítanme que, en primer lugar, no deje pasar la ocasión para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a las familias de los tres periodistas desaparecidos en Siria. Nuestro reconocimiento, una vez más, al papel que realiza la prensa, que realizan los medios de comunicación, especialmente aquellos que se juegan la vida diariamente para trasladarnos la información de manera veraz. Y, hecho este reconocimiento, pasemos a hablar de la Ley Electoral Express, una ley electoral express a través de la cual el señor Sánchez pasará a hacer historia. Es usted ya historia, señor Sánchez. Enhorabuena. Y a través de la cual hemos podido ver algunos de los comportamientos que durante estos últimos años nos han acusado a nosotros, pero que cada vez son más frecuentes por parte de los grupos de la oposición. No deben de ser estos comportamientos tan malos. Y un consejo en sus intervenciones, señor Sánchez y señor Urralburu, intenten no menospreciar a los votantes del Partido Popular. Intenten no menospreciarlos, porque ustedes lo hacen en cada ocasión que tienen la oportunidad. Y tan legítimos son sus votos como son los nuestros. A la par que dispares son los votos de Podemos con los de Ciudadanos, aunque aquí en esta Cámara a lo mejor no lo demuestren. Pero el ciudadano que a ustedes le votó no creo que estuviese votando la misma cosa por esa intención, con esa intención, que ustedes en cada vez que tienen la ocasión de sumar sus tres grupos políticos y sumar los votos de sus tres formaciones. Al final hay una ley electoral que es la que durante 20 años ha marcado las mayorías y las minorías en esta Cámara. Y es una ley igual de legítima que lo va a ser la que hoy vamos a corregir. Exactamente igual, con sus defectos y con sus virtudes. Los mismos defectos y virtudes que tendrá la ley que hoy aprobaremos en esta Cámara. Miren, pocas esperanzas tenía este grupo parlamentario de que esta iniciativa se abriera a la participación. Pocas, porque desde su registro en la Cámara, registro bajo los criterios de urgencia y lectura única, ya quedaba clara la intención que los tres grupos políticos, aunque ciudadanos encabezando y sufriendo el desgaste durante estas últimas semanas, ya quedaba clara su intencionalidad de no dejar la puerta abierta a esa participación y a la inclusión de las enmiendas, de las aportaciones que pudiese realizar el Grupo Parlamentario Popular, que no dejan de ser 22 diputados, pero lo más importante, imposibilitando la participación del resto de la sociedad. Pocas esperanzas que con el paso de los días, en nuestra opinión, se han visto cada vez más alejadas de aquello que en teoría todos deberíamos defender o todos defendemos, que es esa participación. Por eso lo de hoy es una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para que en la primera ocasión que teníamos, la primera ocasión de tramitar una ley en la novena legislatura, haberlo hecho con aquello que yo creo que más nos demandaron los ciudadanos el día 24 de mayo, que fue una mayor participación, una participación activa y una codecisión conjuntamente con sus políticos a la hora de mejorar, a la hora de enmendar, a la hora de proponer las diferentes leyes electorales. Porque, al final, lo que hoy cerramos con este pleno es probablemente una de las tramitaciones, si no la más veloz de toda nuestra historia. Tan veloz como duradera ha sido la ley que hoy vamos a sustituir. Una norma, insisto, que, por más que ustedes se empeñen en cuestionar, ponía el contador de los votos a cero cada jornada electoral. Y solo la confianza mayoritaria de los murcianos, primero en el Partido Socialista y después en el Partido Popular, invitaba a ustedes a lo que hoy han querido manifestar aquí de manera tan magnánima con su queja y su ofuscación sobre la ley electoral. Señorías, nada más legítimo que la voluntad popular. Esa voluntad que con esta o con cualquier otra ley electoral hubiera consolidado primero las mayorías del Partido Socialista y después las mayorías del Partido Popular. Su problema no es de la ley electoral. Su problema es que hay 236.000 murcianos, 150.000 murcianos más, señor Urralburu, que han confiado en el Partido Popular, que han confiado en Pedro Antonio Sánchez antes que en Óscar Urralburu. 150.000 murcianos, señor Urralburu. Su problema no es la ley. Su problema es que confían más en el Partido Popular que en el resto de formaciones políticas. Ese es su gran problema, señor Urralburu. Miren, el grupo parlamentario votará esta mañana a favor de la reforma de la ley electoral. En ningún momento nos cuestionamos nuestra decisión, señor López. En ningún momento. Afortunadamente, este grupo está compuesto por hombres y por mujeres de palabra. Pero lo que les tiene que dar claro es que nuestro convencimiento de que esta tramitación es anormal y que se aleja de las formas que nuestra sociedad demanda no nos lo va a cambiar nadie. Porque las formas, por más que ustedes se empeñen en el día de hoy en querer convencernos al resto de la oposición, en querer convencer a los medios de comunicación. Las formas no pueden ser las que nuestra sociedad demandó el día 24. Y hoy, sorprendentemente, el señor Urralburu sale a esta tribuna y realiza una reinterpretación del movimiento 15M. Ese movimiento 15M que ahora resulta que, como ellos están aquí, ya nada tiene que ver con los de fuera. Pero que cuando ustedes estaban fuera, yo le recuerdo a usted lo que nos gritaban a los de aquí, que no, que no, que no nos representan. Eso es lo que usted decía hace unos meses. Mire, habla de la importancia de los debates públicos. Por supuesto que sí. ¿Por qué no hemos sometido esta ley electoral a un debate público? Es una contradicción, señor Urralburu. Usted está a favor de los debates públicos, a favor de la participación. Y en la primera ocasión que tenemos, cerramos la puerta a la participación y aprobamos en diez días una reforma tan importante como la electoral. Miren, estamos ante una ley de tramos, una ley de tramos, porque así lo han calificado los medios de comunicación y así lo han calificado también ustedes. Esto también es algo inédito. Debe de ser fruto del día 24 de mayo de la nueva representación. Ahora las leyes se harán por tramos. Un primer tramo, que nosotros yo personalmente defino como el tramo del miedo, miedo ante un adelanto electoral tan hipotético como improbable, y que les empuja a ustedes a obviar todas las formas posibles de participación. A ignorar las posibilidades de solicitar informes a expertos y fiarlo todo a nuestro único y exclusivo criterio. Una reforma que, como ya les dije el pasado viernes, es una ley hecha por políticos, una ley para políticos y una ley que creen los políticos que les va a beneficiar ante unas nuevas elecciones. Ese es el resumen, porque no cabe otro resumen después de diez días y una tramitación exprés, cerrando la puerta a cualquier fórmula de participación o mejora de la ley que debatimos. Y, señor López, no nos acuse usted hipócritas al Grupo Parlamentario Popular cuando, durante sus veinte años que han estado en la oposición, antes en Gobierno, ustedes no presentaron nunca una iniciativa para cambiar la reforma de la ley electoral ni para modificar la ley electoral. ¿Quién es el hipócrita, señor López? ¿Quién es el hipócrita? Porque está muy bien ahora subirse a ese carro de Ciudadanos y de Podemos. Pero, al final, los datos, los diarios de sesiones, las iniciativas, son las que hablan. Y aquí el único que ha hecho mención –y eso sí que es algo que hay que reconocer y se lo reconozco porque está entre los asistentes hoy al primero ha sido Izquierda Unida, el señor Pujante, que una y otra vez nos ha hablado de esa posible reforma de la ley electoral. Eso sí, había una diferencia sustancial con lo que ha sucedido en esta legislatura. Y era que el señor Pujante siempre lo enmarcaba dentro de un consenso, dentro de un debate o dentro en el seno de esa comisión de reforma electoral que se constituyó y que no se reunió por la inmediatez de la celebración de las elecciones en la anterior legislatura, señorías. Por tanto, ese primer tramo, pues, es el que es, el tramo del miedo y el tramo de la inmediatez a la hora de aprobar la reforma de la ley electoral. Y el segundo de los tramos, a su buena fe debemos de fiarlo todo, es el referente a la apertura social, el tramo de la participación, de la ciudadanía, como algunos de ustedes llaman. A nosotros nos gusta más llamar el tramo de los murcianos y de las murcianas. En definitiva, el tramo de unos cimientos que ustedes hoy han convertido en tejado. Porque no puedo evitar dejar de hacerles algunas preguntas, espero que me contesten en su siguiente intervención. Porque, señorías que no gobiernan en la Asamblea, ¿podrían ustedes explicar a este grupo parlamentario a qué se debe su extraordinaria precipitación y urgencia en la aprobación de una ley que solo tendría vigencia el cuarto domingo de mayo del año 2019? ¿Dónde encuentran ustedes el inconveniente a que preguntemos a murcianas y a murcianos qué les parece la reforma de la ley electoral que hoy aprobaremos en la Asamblea Regional y que es el instrumento a través del cual los que están fuera de estas paredes nos eligen a los que estamos dentro? Nosotros creemos que tienen que opinar en nuestra modesta opinión, pero entendemos que tienen que opinar y nos gustaría que ellos también opinasen, porque supondría una legitimación de la reforma que hoy vamos a aprobar infinitamente mayor que lo que hoy vamos a hacer con esta tramitación exprés. Y lo último, ¿qué sucederá si ustedes le dan la posibilidad a todos estos murcianos de opinar, de comparecer, de venir a expresarnos su opinión de manera libre? Y estos nos dicen que lo que hoy estamos aprobando aquí no les gusta. Que lo que hoy estamos aprobando aquí no es el mejor sistema electoral, no es el más proporcional, no es el que mejor entienden que les representa. ¿Qué sucederá entonces, señorías? ¿Cuál será nuestro papel? ¿Cómo quedaremos los 45 diputados que hoy aprobaremos esta reforma de la ley electoral? Si cuando abramos la puerta, insisto, la casa por el tejado, cuando abramos la puerta y le demos la oportunidad de participar, estos nos puedan decir que lo que hoy estamos haciendo aquí no es lo que quieren los que están fuera? ¿Qué sucederá entonces? ¿En qué situación y en qué papel quedará esta asamblea regional? Miren, mucho me temo que no sucederá nada, porque lo que hoy prima es la aprobación inmediata de esta ley, porque creen sus señorías que con unas hipotéticas elecciones la misma les favorecería. Ese y no otro, no otra, es la razón que les empuja ante esta precipitada y ansiada reforma de la ley electoral. Repiten ustedes una y otra vez razones basadas en el revisionismo, cuando lo que debieran hacer es mirar al presente y mirar al futuro, defendiendo sus propuestas desde la participación y, por tanto, desde el máximo consenso de todos. Malo es tener que mirar una y otra vez a un pasado de más de veinte años para justificar su modificación, una modificación de estas características. Señorías, no criticamos la esencia de la norma, sino las formas de la misma. Nada hubiese pasado de abrir la puerta a expertos y dejar que entren acompañados de mayor participación y, sin duda, de mayores conocimientos y mejoras a la ley que hoy vamos a aprobar. Muchos nos han criticado las formas, pero poco han tardado en copiarlas. Unas formas que no podían ser tan terribles hace un mes y tan beneficiosas, buenas y bondadosas en el día de hoy. Señorías, esa democracia participativa de la que presumen hoy es un poco menos participativa. Sigue siendo democracia, que lo es. Para nosotros lo es. Para ustedes hace unos meses no lo era. Para nosotros lo es hoy y antes. Pero, señorías, un poco menos más participativo. Miren, mi grupo parlamentario ha intentado, sin éxito o alguno, que esta ley se abriese a la participación ciudadana. Hemos intentado enmendar con el único fin de enriquecerla, un empeño infructuoso ante su negativa sistemática. No solo se oponen ustedes a la incorporación de aportaciones exteriores, sino que también nos limitan y rechazan las aportaciones de los que nos encontramos aquí. Pretendíamos con nuestras enmiendas que la ley ganara en participación, en transparencia, en representatividad, pero al final acabaron pesando más los intereses partidistas que los generales de nuestra región. Señorías, con esta tramitación exprés, hoy ganan ustedes, pero pierde la democracia participativa. No les parece bien, señorías. Y ahora comenzaré a hablar de las minas que el artificiero señor Sánchez ha intentado desmontar con una clase magistral de derecho jurídico-constitucional, pero que no se ajusta a la realidad, señor Sánchez. ¿Por qué no se ajusta? Porque las enmiendas tenían todas plena validez. Yo sé que a ustedes esto no les gustó, pero para nosotros son enmiendas que ha trabajado mi grupo y son enmiendas que contribuían a un mayor enriquecimiento del texto, pero que ustedes, desgraciadamente, pues van a rechazar a tenor de sus manifestaciones. Miren, no les parece bien, y votaron y votarán en contra esta mañana de aprobar una consulta a los murcianos. Una consulta, señor Sánchez y señor Urralguro, no hablamos de referéndum, no hablamos de referéndum y tampoco hablamos de que es vinculante. Eso es algo que ustedes deberían de haber apreciado en sus intervenciones y no obviado, pero ustedes prefieren obviarlo e irse a la máxima. Y cuando se van a la máxima, pues evidentemente no entran en el fondo de la cuestión y en el fondo de lo que perseguimos. Un fondo a través del cual el Gobierno ya tiene mecanismos asignados y que puede realizar esas consultas. Por tanto, no estamos hablando de algo de descabellado, estamos hablando de algo de plenamente legal. Por eso no entendemos su negativa a consultar a los ciudadanos. ¿Qué miedo tienen de que puedan opinar los ciudadanos de la región de Murcia y darnos su opinión sobre la reforma de la ley? Pero si ustedes han aprobado la ley en diez días, ¿será una ley buena para que ustedes con tanta precipitación hayan aprobado esta ley en tan solo diez días? Tendrá que ser una ley excepcional. Por tanto, ante una defensa que todos ustedes realizan de una ley excepcional, no debieran de tener miedo a que consultásemos al resto de los murcianos del millón y medio, más allá de los 45 que nos encontramos aquí, y que nos den su opinión sobre la reforma de la ley electoral. No hubiese pasado absolutamente nada. Es más, les ofrecimos la posibilidad de no ser vinculante y que inmediatamente a otro día de celebrarse esa consulta la ley entrara en vigor. Tampoco les gustó. Y tienen que recurrir a esos posibles vicios de inconstitucionalidad. Nada más lejos de la realidad, señorías. Miren, hablan también de la representación territorial. Este grupo parlamentario lo único que ha intentado es que esa representación sea lo más justa. Nosotros no hemos hablado en qué sitio tiene que ir cada uno de los ciudadanos, cada uno de los miembros, cada una de las personas que interen esa lista. No, señor Urralbulo, y si usted lo ha entendido así es que no ha entendido la enmienda o no se la ha leído y se la han contado mal. Miren, lo que pretendía era garantizar que municipios, zonas como el Valle de Ricote, como Yecla, como Jumilla, como Beniel o como Vanilla o como cualquiera de los 45 municipios y pueblos de esta región no perdieran por criterios matemáticos electorales su representación. Es más, ciudades como Cartagena, con esta reforma, difícilmente podrán volver a tener la representación que hoy tienen en esta Asamblea Regional. Eso es lo único que perseguíamos con esta enmienda al texto, que no se perdiese esa representación territorial y garantizar por ley, ley de esta Asamblea, ley de todos los que estamos aquí representados y, por supuesto, de la opinión, unos criterios que nosotros añadíamos en la enmienda que el señor Sánchez ha incorporado en su defensa o, mejor dicho, en su rechazo de la misma y que yo, para no aburrirle, voy a obviar. Pero, señorías, lo único que pretendíamos era garantizar que nuestros 45 municipios, que las zonas que pueden tener riesgo de pérdida de representación, que sus pueblos se pueden ver ante un riesgo de pérdida de representación estuvieran representados y que trabajásemos en definir cuáles son esas zonas que tienen que estar representadas. ¿No les parece tampoco bien el desarrollo de la elección directa de nuestros representantes? No les parece bien aquí, porque en otras partes de España sus diferentes líderes se llenan la boca a la hora de defender las listas abiertas. Más concretamente, el líder de su formación, señor Sánchez, el que un día tras otro y tertulia tras tertulia, plató tras plató, nos habla de la importancia de avanzar hacia nuevas fórmulas de representación y siempre con el ejemplo de las listas abiertas. Mal ejemplo está dando usted aquí, en esta Cámara, desobedeciendo al que es su líder a nivel nacional. Y, más allá del mal ejemplo, una pues flagrante, señor Sánchez, descoordinación con su formación a nivel nacional. Tampoco les parecen bien las listas abiertas. ¿No les parece bien que el Gobierno de la región de Murcia elaborara un proyecto para poder incorporarlas y para que nuestros ciudadanos, de una manera mucho más directa, elijan a sus representantes? Ustedes también dicen que no a esas listas abiertas en el día de hoy. Así que, señorías, ni participación, ni co-decisión, ni territorialidad, ni listas abiertas. Tampoco. Transparencia. Porque también van a votar ustedes, van a votar en contra de que se incluyan criterios de transparencia dentro de la reforma de la ley electoral, para que los opacos partidos, como la sociedad nos percibe, dejen de ser opacos partidos y pasen a ser transparentes partidos. Pues bien, tampoco les parece bien a los grupos de la oposición que hoy aprobemos una enmienda relativa a la introducción, dentro de la reforma de la ley electoral, de criterios de transparencia. Así que, señorías, con el rechazo –voy terminando ya, señora presidenta, antes de que me hable atención–, señorías, con el rechazo de nuestras enmiendas y con esta aprobación express, perdemos una oportunidad, una oportunidad histórica. Esto sí que sería histórico, señor Sánchez, que data de febrero de 1987, cuando, a dos meses de las elecciones, el Partido Socialista cambiaba la ley electoral. Yo estoy convencido que lo hizo con una sana intención. Podríamos corregir estos errores y otros que se pueden haber producido durante años. Pero, señorías, ustedes prefieren que esta norma finalice su tramitación sin la opción de darle la oportunidad a la opinión pública y, por tanto, sin el aval de los ciudadanos. Han decidido aprobar esta reforma express desoyendo las peticiones que, desde el Partido Popular, les hacíamos para legitimar una norma que considerábamos de las más importantes. Esta es su decisión. Lamentamos que solo hayan pasado unos días para conocer cuáles son sus formas y cuál es su proceder. Hoy aprobaremos la esencia. Pero, créanme, que desde este Grupo Parlamentario Popular no podemos aprobar nunca, jamás, las formas con las que se realiza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. Pasamos al turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Bueno, pues, señor Martínez. ¿Este bolígrafo suyo, quizás? Pues, entonces… Perdón. Pues, ya tenemos, entonces, aquí a los herederos del 15M. La asamblea, la participación y ahora resulta que es que lo que hacemos aquí… Yo no sé si es que lo es legítimo, señor Martínez. O sea, el debate que estamos haciendo aquí no es legítimo, no es un debate este parlamentario… Mire, tan legítimo como el que se hace o se hizo en el 15M en la calle o el que hemos hecho los partidos en nuestros despachos. Lo hemos hecho siempre. Mire, señor Martínez, le voy a felicitar, pero no le voy a felicitar por el contenido. Le voy a felicitar porque yo no he visto una cosa igual con tanta solvencia sostener argumentos tan peregrinos. Yo no he visto una cosa igual. Yo no he visto cómo se puede decir que sí, pero no, que no, pero sí. Y le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho antes. Mire, yo le respeto en sus argumentos porque son los suyos. Son legítimos, son legítimos. Yo no se lo voy a discutir. Pero yo lo que le digo es que sean ustedes coherentes. Hagan lo único coherente que pueden hacer, que es votar en contra. Voten ustedes en contra. Es lo único coherente que pueden hacer en este momento. Aplausos. Si yo no quiero que voten en contra, pero es que, miren, lo que está usted diciendo aquí… Si me dejan… Si yo, señoría del Partido Popular, deseamos… Y decía el señor Sánchez que estamos haciendo historia. Señor Sánchez, yo no sé si estamos haciendo todos la misma historia, ¿eh? Tengo mi duda. Pero lo que sí creo es que, en fin, que yo, nosotros les animamos a que esta sea una ley, una reforma unánime. Creo que es lo que debe ser. Porque están ustedes de acuerdo en el contenido mínimo. Y, por tanto, nosotros somos los primeros que nos ponemos esa bandera conjunta de seguir debatiendo una reforma de la ley electoral. Lo que haga falta con profundidad que venga el colegio de politólogos, que vengan las instituciones, que tienen que decir algo sobre esto, sobre aquellas cuestiones que son mucho más complicadas que traerlas en una enmienda, porque trascienden a nuestra legislación y porque, en esos casos, nos parece que merecen el debate sosegado. Pero ¿por qué no vamos a decidir sobre algo que hemos pactado ya? ¿Por qué no vamos a decidir sobre un contenido mínimo unánime? Pero ¿cuál es el problema? Pero ¿qué debate absurdo es este? ¿Por qué no podemos decidir sobre esto, señor Martínez? Si estamos de acuerdo. Y también de acuerdo en seguir debatiendo. Si es que no hay quien entienda la posición del Partido Popular en este momento. Porque están poniendo ustedes en duda todo y lo van a votar a favor. Pero si no ha dado usted ningún argumento favorable a votar su grupo a esta reforma. Le está poniendo usted en duda todo. Incluso poniendo fuera la representación de circunscripciones o territorios. Señor Martínez, la voluntad de los partidos, solo y exclusivamente la voluntad de los partidos hace que haya representantes de los territorios de cada una de las circunscripciones. Nadie ha pedido a ninguno de los diputados y diputadas de esta Asamblea su DNI o su empadronamiento para pertenecer a la circunscripción 1, 2, 3, 4 o 5. Nadie lo ha pedido. Alguien de Murcia podía haber encabezado la lista número 5, de la circunscripción número 5. Nadie hubiera dicho nada. Es una voluntad. Sí, una organización de circunscripciones que definimos y que hemos dicho que es imperfecta. Pero esa es la voluntad de los partidos. El Partido Socialista mantiene. Aquí está su secretario general también. Portavoz y secretario general dice que la voluntad del Partido Socialista es que nuestros territorios estén representados en la lista. Cartagena también en las próximas listas del Partido Socialista. Pero es una voluntad que vamos a mantener. Las circunscripciones no nos obligaban a esto. Ahora tenemos una circunscripción provincial y la que tenemos solo establecida, lo he dicho antes, municipal y provincial. 45 municipios. Podríamos optar porque estas listas las hiciéramos con 45 personas que representaran a los 45 municipios. Una por municipio. Podría ser un criterio. Es el criterio territorial que tenemos definido. En fin, un debate absolutamente absurdo. Incluso las obligaciones de transparencia, todas ellas asumidas, desde luego, por parte del Partido Socialista. En sus listas, la información de los candidatos, de los bienes, abiertas para todo aquel que antes de estas elecciones, señorías, definimos. Decía antes que el debate público es legítimo. Pero es que, además, señor Martínez, usted es virtúa cuando habla de reforma express. Que, claro, en la coherencia de la última legislatura en la que yo he estado aquí, pues es que realmente la credibilidad es ninguna. Le vuelvo a recordar la ley del suelo. Una ley absolutamente increíble que se tramitara como se tramitó. O el haber utilizado en este trámite a instituciones que ya han dicho que no tienen nada que decir cuando se trata de una proposición de ley de un grupo parlamentario como el CES, que es una institución que todos respetamos y que podemos dejar de respetar si la utilizamos de esa manera que se ha utilizado. Dejemos a las instituciones que todos creemos son objetivas trabajar y que trabajen cuando la ley dice que el Gobierno les pide un informe. Ampliemos si hace falta las competencias del CES en esta Asamblea para que también sea la Asamblea la que le pueda pedir informes al CES. Pero de momento eso no es así, señoría. Vamos a respetar el Estado de Derecho y la democracia tal y como la tenemos y hoy la vamos a mejorar. Sí, yo me quedo con lo positivo porque es un día histórico. La comisión que intentó reformar la ley electoral, señor Martínez, simplemente le rectifico, se constituyó en la pasada legislatura el día un día 2 de mayo de 2013. ¡Qué elecciones! ¡Qué elecciones en 2013! No hubo elecciones. Y se volvió a reunir en junio de ese mismo año para constituir una ponencia y no se convocó, ¿no? Nunca más, porque ustedes nunca quisieron, porque las convocatorias en esta Asamblea antes se hacía cuando ustedes lo decidían. Entonces, qué voluntad y qué coherencia tiene el hablar aquí de estas cosas, señor Martínez. No tiene ninguna. Es un debate absolutamente estéril que más me da la impresión de que es… Por favor, vaya terminando. Termino, presidenta. Más me da la sensación de esta cierta contradicción y quizá malestar interno por no tener una mayoría absoluta a la que estaban ustedes acostumbrados y que como ahora no se hacen las cosas como ustedes dicen, pues me da la impresión de que esta es una rabieta que viene a intentar paliar y viene a intentar ensombrecer esta reforma. Como digo, nuestro compromiso, señorías, es que sigamos debatiendo en aquello que no tenemos un contenido ni siquiera un pacto previo. Termino. Es un día histórico, sí, señor Sánchez. La democracia no ha empezado tampoco hoy con Ciudadanos y con Podemos. Yo creo que es bueno que asumamos nuestros errores. Nosotros lo hemos hecho aquí, yo lo he hecho, que vamos a mejorar, que tenemos una voluntad nosotros como grupo mayoritario, que no somos precisamente beneficiados de esta reforma si hacemos un cálculo partidario, pero nuestra voluntad es importante e imprescindible en el proceso y en la decisión de hoy. Les pido que lo valoren simplemente, aunque asumamos las imperfecciones del pasado, con la misma humildad que yo les reconozco este error, reconozcan ustedes, con la humildad que ustedes puedan, que también somos importantes, importantes, muy importantes en que la ley electoral cambia en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Uralburu Arza. Señorías, señora presidenta. Bien, señor Martínez, el otro día dijo que en una de sus réplicas que cada vez que subía este escaño insultaba al Partido Popular y lo tengo que decir que lo único que les dije es que faltaban, a la verdad, con cierto descaro. Hoy dicen que desprecio los votos de 236.000 votos y lo único que he puesto encima de la mesa es poner en valor 350.000. 350.000 votantes en la región de Murcia que han votado programas electorales que llevaban la reforma electoral. Yo lo único que tengo que reconocer es que efectivamente el debate lo he traído y lo traje el otro día a un orden de lo moral, que quizás sea un gran problema para ustedes. Efectivamente, ustedes son mucho más prácticos. Ustedes no han reformado la ley electoral básicamente porque no les interesaba, porque, como decía don Vito Corleone, amigo, no es una cuestión personal, son negocios. Sencillamente, señor Martínez, son negocios. Para ustedes estos son negocios. Los votantes votan ideas, votan ideas y votan propuestas y votan programas electorales. Y claro, señor Martínez, claro que ustedes no representan al 15M. Por supuesto, el 15M lo dijo muy claramente. Es que, además, no han entendido nada de lo que ha pasado en los últimos años. Lo que decían es que teníamos que conseguir un sistema electoral más proporcional para garantizar que, por lo menos en las asambleas, en los parlamentos, en la representación formal de la democracia formal, se escuchaba la voz y las palabras de toda la ciudadanía. Y no una democracia insuficiente, una democracia precaria, señor Martínez. No representan, no nos representan. Y ahora sí mucha gente se siente representada en esta Cámara. Pero es verdad, ahora sí, pero es verdad que todavía hay mucha gente que todavía no está representada en esta Cámara. Y precisamente lo que hacemos es hacer fuerte el principio del 15M para garantizar que estén presentes también en esta Cámara. Y lo van a estar, a partir de ahora, con la ley que hemos propuesto, que podríamos haber trabajado más, bajar el 3% al 0%, pero la LOREG lo impide. Usted lo sabe, aunque juegue con la verdad y con la falta de verdad. Señorías, ¿cómo puede hablar de que, el otro día lo decía también el presidente, de que la reforma de esta ley está viciada? Ustedes tienen herencia, señores del Partido Popular, señoras del Partido Popular. Llevan 20 años gobernando. Y no nos digan que no se lo recordemos, porque lo siento, hemos sufrido todos, muchos y muchas, el Gobierno durante 20 años del Partido Popular. Un Gobierno que ha instituido en la región de Murcia un sistema claramente muy perverso y de corrupción. Y, perdonen, no han hecho nada en 20 años para garantizar la participación. Hemos oído más en el discurso del señor Martínez la palabra participación en apenas 20 minutos que lo que ustedes la han usado en los últimos 20 años. Por favor, resultan muy poco creíbles cuando hablan de participación. No tenemos ningún miedo a la consulta, señor Martínez, ningún miedo. Lo que ocurre es que la ley va a estar aprobada, la ley se va a hacer efectiva a partir de ahora y convoquen las elecciones cuando quieran. Eso no nos preocupa en absoluto. Además, nosotros nos sentimos muy a gusto en las elecciones. No teníamos ninguna experiencia y en apenas un año hemos celebrado ya varias y no nos ha ido tan mal. Y vamos a celebrar unas cuantas más y yo creo que nos van a ir bastante mejor. No nos preocupa en absoluto participar democráticamente en unas elecciones. Lo que sí que ya nos resulta bastante menos creíble es su defensa sobre la participación. Lo llevamos en nuestro programa electoral. La primera medida, la reforma de la ley electoral. La hemos traído a la Cámara, hemos negociado con el resto de grupos parlamentarios, también con ustedes. Paradójicamente están en contra, pero van a votar a favor. Estas cosas no habían pasado nunca en la historia del parlamentarismo español. Y ahora nos vamos a encontrar con que vamos a seguir trayendo propuestas. Por supuesto que sí. Vamos a hablar de la acción legislativa popular para llevar más allá la voz, las iniciativas legislativas populares, aquellas que ustedes han desechado prácticamente durante los últimos 20 años. De todas las presentadas, solamente una ha tenido recorrido. Les recuerdo que hasta aquella que trajo la plataforma de afectados de la hipoteca para mejorar la condición de los afectados por las hipotecas y de los desahucios, ustedes la tumbaron. Vamos a traer la facilitación de las ILPs, las iniciativas de oposición popular, para que no pueda volver a tramitarse una ley vía express y urgente tan importante como la ley del suelo. Y si se tramita, que haya una oposición popular de la ciudadanía que nos diga qué es de verdad lo que la gente quiere sobre cuestiones tan importantes. Vamos a traer el escaño 46, comisiones de petición, vamos a traer las auditorías ciudadanas, por supuesto, todas las comisiones de investigación que nos estamos trayendo aquí. Y haremos consultas y propondremos consultas, claro que sí, señor Martínez, sobre los recortes, sobre el desmontaje del sistema público, sobre la privatización en los sistemas sanitarios, sobre los derechos humanos al agua, sobre todas aquellas cuestiones que de verdad importan a la ciudadanía, porque estamos aquí trabajando, señor Martínez, para garantizar la representación de la voluntad popular y también hay que dar la voz muchas veces a la ciudadanía. Lo vamos a hacer, no se preocupe, lo vamos a hacer y ustedes seguramente que no estarán tan contentos cuando nos daremos a la cámara. Gracias. Muchas gracias, señor Urratburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. A mí me pegó la policía, a mí me pegó la policía. ¿Le pegó usted la policía? A mí me pegó la policía. Con la nueva ley Mordaza, si se siguen ustedes manifestando la puerta de la Asamblea, verán lo que les pasa. Bueno, hablan ustedes, señor Martínez, de quejas y ofuscación por parte de Ciudadanos a la hora de aprobar rápidamente esta ley electoral. Bueno, las quejas y ofuscaciones eran las que tenía el señor Sánchez Valcárcel en el año 95 y a esas hemos hecho referencia y después se lo olvidaron. Usted dice que hay más murcianos que votaron al Partido Popular y hay que tenerlo en cuenta. Y, efectivamente, por eso presiden ustedes la comunidad autónoma. ¿Y saben por qué la presiden? Aparte de esos votos que son más murcianos que les han votado a ustedes, la presiden con el voto a favor de Ciudadanos. ¿Y saben cómo la presiden? La presiden sin dilatación, porque nosotros podríamos haber hecho estando haciendo pleno sin edíe, desgastándoles a ustedes. ¿Y saben lo que hicimos? En el primer pleno, en el primer pleno le votamos a favor, no intentamos desgastarle. Cumplimos nuestra palabra y cumplimos nuestro compromiso. Y a las primeras de cambio, en el primer punto del acuerdo, el primero, no el segundo, ni el tercero, ni el quince, ni el veinticinco. En el primero empiezan ustedes a hacer requiebro dialéctico y a intentar desgastar a Ciudadanos, cosa que Ciudadanos no hizo con ustedes. Ciudadanos cumplen. Ciudadanos es un partido serio. Somos gente honesta, somos gente honrada. Lo que pactamos lo cumplimos y lo cumplimos en sus estrictos términos. Ni dilatamos ni requebramos. Mire usted, dice usted que nuestro problema es que no nos vote la gente. Mire usted, nuestro problema no es que no nos vote la gente. Nuestro problema es que los votos de ustedes valgan el doble que los nuestros, que la gente que vota Ciudadanos valga su voto justo la mitad que los votos que le votan al Partido Popular. Ese sí es un problema, pero no es un problema nuestro que acabamos de llegar. Es un problema histórico durante los últimos veintiocho años. Es un problema, y sobre todo en los últimos veinte años, que los ciudadanos que le votan al Partido Popular su voto vale el doble que los ciudadanos que, por ejemplo, le votan al Partido Ciudadanos de la Ciudadanía, por no hablar de los ciudadanos que le votan o le han votado a Izquierda Unida. Ese es nuestro problema y ese debería ser el problema de los murcianos. Porque si usted no lo ve así, solo debería preguntarle ¿a qué colegio fue usted, señor Martínez? Porque si usted entiende que es igual que un escaño a los ciudadanos le haya costado veinte mil votos y que un escaño al Partido Popular le haya costado diez mil, y usted entiende que esto no es de absoluta y extrema urgencia reformarlo y mantenerlo como los últimos veintitantos años o los últimos veinte años que ustedes han estado en el poder, es que o no ha hecho las cuentas o sí las ha hecho y no les salen. Habla usted de que las listas abiertas las llevamos a nivel nacional y que somos incongruentes. Mire usted, por favor, de verdad, vamos a ser serios. Mire, cuando estaba fuera del ámbito parlamentario, cuando estaba fuera de la política, una de las cosas que más me indignaba, si me permiten esta expresión, es que los políticos engañen a la opinión pública, es que los políticos se suban aquí y no hablen con rigor, es que los políticos se suban aquí y digan cuestiones que en aras al populismo no tengan rigor y no estén basados en la realidad y no estén basados en la forma. Nosotros, claro, que queremos las listas abiertas, estamos deseando que se hagan listas abiertas. Mire usted, es que en la comunidad autónoma de la región de Murcia, nosotros no podemos modificar la LOREC y nosotros no podemos hacer las listas abiertas. Entonces, no engañen ustedes a la ciudadanía. Claro que estamos deseando, lo llevamos en el programa nacional, hacemos votos por que haya listas abiertas, pero aquí, por mucho que usted se siga, se suba, en este estrado. Y, bueno, iba a decir mienta, oculte, requiebre la realidad, no podemos modificar la ley en el sentido de hacer listas abiertas. Usted y yo estamos de acuerdo en eso y hacemos votos por que se abran lo antes posible. Mire usted, nos hablan y nos hacen una pregunta que por qué la urgencia… Mire usted, le repregunto cómo se hacen los juicios, por qué la urgencia de la ley del suelo de la región de Murcia. ¿Por qué aprobaron la ley del suelo de la región de Murcia con aquella urgencia? ¿Por qué modificaron el estatuto de presidencia del Consejo de Gobierno por el procedimiento de lectura única? ¿Por qué modificaron la ley de transparencia, aprovechando una disposición adicional de la ley de cámaras de comercio? Sí, ustedes modificaron esta importantísima ley de transparencia mediante una disposición adicional de la ley de cámaras de comercio, donde no se enteró absolutamente nadie. Y, por supuesto, no hubo debate. Mire usted, por qué las últimas treinta iniciativas legislativas que han llegado a la cámara, el 67 % han sido por carácter de urgencia, y de ellas en ninguna, cero, han solicitado ningún dictamen consultivo. No lo han solicitado. Y ahora, ¿saben lo que ha pasado ustedes? ¿Saben lo que ha pasado ustedes? Que ustedes aún no se han dado cuenta de que el 24 de mayo cambiaron las cosas en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. No hablen ustedes de tripartito. Mire, abren de cuatripartito. Súbanse al tren, cambien las cuestiones que son injustas, déjense el ventajismo que ya les ha durado veinte años, abandonen ventajismos injustos. Vamos a hacer historia y vamos a hacer historia con su consenso, al que les tiendo la mano. Todos tenemos la mano en esta cámara para llegar al consenso. Y no aprueben con el siguen, pero no. Es que, efectivamente, desde el Grupo Socialista les han dicho a ustedes, oigan ustedes, si tantas pegas ponen, ¿por qué no votan en contra? Y eso es una cuestión que ustedes se tienen que hacer mirar. Mire ustedes, las consultas, el referéndum, la consulta popular, como ya les he dicho de manera reiterativa política y, además, se lo he desglosado, no se pueden hacer. No las pueden ustedes hacer. Son ilegales. Por mucho que hagan pancartas, por mucho que intenten engañar a la ciudadanía, por mucho que intenten hacer requíbelos dialécticos con el objetivo de decastar a ciudadanos, no se pueden hacer. Y, además, ustedes lo saben y ustedes lo tienen claro. Y, como lo saben, no las han hecho nunca en los últimos veinte años. Y, en cuanto llegamos y nos ponemos a hacer una reforma de mínimos, que estaba en el programa del Partido Socialista, estaba en el programa de Podemos, estaba en el programa de Ciudadanos, estaba en determinados ámbitos de la sociedad murciana que lo venía demandando. Y, además, ustedes lo habían firmado por un compromiso de investidura, compromiso que, reitero y con esto terminamos, nosotros acatamos y llevamos a fin votándoles a favor en primera votación. Y, ahora, cuando les llegue el momento de cumplir, como ese mal pagador, empiezan a poner excusas. No sean ustedes malos pagadores, den ejemplo, cumplan, no requiebren, no enreden y no engañen a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Sánchez, aquí la única mordaza es la que hoy ustedes le ponen a la reforma de la ley electoral, no dejando participar a la sociedad y no dejando realizar aportaciones que la enriquezcan. Mire, nosotros hemos firmado un acuerdo, pero si cree usted que con ese acuerdo va a encontrar en el Grupo Parlamentario Popular un grupo sumiso y que renuncie a sus principios y a su manera de entender la política y el día a día de trabajar las leyes, incluida la ley de la reforma electoral, se confunde usted. Nosotros somos hombres y mujeres de palabra y hoy votaremos la reforma de la ley electoral y en ningún momento hemos cuestionado la rebaja al 3% ni la circunscripción única. En ningún momento. En ningún momento. Nadie de mi grupo, nadie de mi partido, nadie de mi formación, absolutamente nadie. Ahora, no quiera usted que esto sea una trágala a través de la cual ustedes nos hacen comulgar con lo que no estamos de acuerdo y con el procedimiento que se ha seguido para reformar la ley electoral no podemos estar más en desacuerdo. Se lo decía en mi primera intervención. De acuerdo en la esencia, pero no con las formas. Y esas formas, por mucho que nosotros hayamos firmado y respetamos lo firmado, no pretenderán ustedes que salgamos a esta tribuna a decirles a ustedes que todo eso está bien. Porque cuando veamos algo que es injusto lo combatiremos desde la tribuna, con la palabra o manifestándonos donde nos queramos manifestar, con la misma legitimidad y el mismo derecho que otros se han manifestado en ocasiones anteriores o con la misma legitimidad y con el mismo derecho que el Partido Popular se ha manifestado cuando se ha tenido que manifestar y no cuando ustedes nos digan que nos tenemos o no tenemos que manifestarnos. Por tanto, señor Sánchez, su misión ninguna. Respecto a Podemos, vuelve a insistir usted, señor Urralburu, en escuchar a la ciudadanía, en escuchar a la ciudadanía, en escuchar a la ciudadanía. Bueno, ¿por qué no la hemos escuchado en esta ocasión? ¿Por qué no hemos escuchado a la ciudadanía en esta ocasión? Porque antes, cuando la Asamblea Regional legislaba, ustedes la acusaban de que no escuchaba a los que estaban fuera. Y ahora que están dentro, ustedes ya son todos los que estaban fuera. ¿Usted representa al millón y medio de murcianos? Yo creo que no. Yo creo que usted representa a 84.000 votantes, única y exclusivamente, señor Urralburu. La región de Murcia es mucho más que de los 45 diputados que estamos aquí. Muchísimo más. Y nosotros lo que pretendíamos era mayor participación ciudadana. Y no mienta, y no mienta, y no mienta, porque usted constantemente nos acusa de mentir al Grupo Popular. Y yo le voy a poner solo un ejemplo, porque ya por reiterativo, al final se lo tengo que aclarar. Habla usted de la iniciativa contra los desocios que se intentó registrar en esta Cámara. No la frenó el Grupo Parlamentario Popular, señor Urralburu. No mienta. O informese mejor. O informese mejor. Quitémoslo de mentir. Usted está desinformado. Mire, esa iniciativa no se admitió porque pretendía legislar sobre un ámbito que nosotros no éramos competentes, señor Urralburu. Y esa iniciativa no es el Grupo Popular el que la rechaza. Son los servicios jurídicos de esta Cámara. Son los servicios jurídicos de esta Cámara, señor Urralburu. Y eso usted a mí no me lo va a contar, porque yo estaba ahí en ese momento. Y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Y ríase todo lo que quiera. Pero no mienta más. E infórmese. Infórmese mejor, señor Urralburu. Y sobre su política, pues ya vamos conociéndola. Yo no sé si a ustedes le votarán más o menos. Pero a tenor de lo que están haciendo en las ciudades en las que gobiernan, pues si ese es el futuro que nos espera a todos los españoles, mal asunto, mal asunto nos deparará el futuro. Mal asunto nos deparará el futuro. Y más si miramos a otros países donde tienen la responsabilidad de Gobierno. Responsabilidad de Gobierno, que ustedes aquí luego vienen a cuestionarnos a nosotros la paridad. Bueno, yo creo que si hay un ejemplo de paridad en gobiernos autonómicos es el de la región de Murcia, con seis mujeres y tres hombres. El de Grecia es un poco menos paritario, porque son 16, 17 ministros, 17 hombres. Ese es un pelín menos paritario, señor Urralburu. Respecto a los informes del CES y del Consejo Jurídico, ¿a ustedes les molesta que el Grupo Parlamentario Popular le pida informes al CES y al Consejo Jurídico? Y les saco de dudas. Saco de dudas a los tres, porque parece ser que están desinformados también sobre el procedimiento de esta Asamblea y sobre las competencias y las decisiones que puede adoptar. Miren, esta Asamblea, por artículo del Consejo Jurídico, el artículo número 13, puede solicitar informes sobre las proposiciones de ley que en ella se tramitan. Anótenlo, después lo repasen y no vuelvan a decir que mentimos en la tribuna. Y el segundo de ellos hace referencia al CES, porque a través de un acuerdo de la mesa, a través de un acuerdo de los grupos, se puede solicitar también informe al CES sobre las proposiciones de ley que en esta Cámara tramitamos. De hecho, aunque no se la hayan repasado, se lo digo yo, hay una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular registrada para solicitar informes a ambos organismos, al CES y al Consejo Jurídico. Por tanto, sí se puede, sí se puede, señorías, se puede pedir informe y se puede hacer, y se puede hacer una ley, una ley con mayores garantías. Y, señor López, continuamente usted cuestiona el procedimiento de la ley del suelo, pero es que ustedes cuestionan continuamente el procedimiento que se siguió en la legislatura anterior y en la primera ocasión que ustedes tienen de tramitar una ley, copian el mismo procedimiento. ¿En qué quedamos, señor López? ¿Quién es el que realiza juegos de artificio? ¿Ustedes o nosotros, señor López? ¿Ustedes o nosotros? Miren, sobre coherencia no hablemos, porque yo les hacía una pregunta, les hacía varias. La primera de ellas era cuántas iniciativas ustedes habían presentado para reformar la ley electoral. A tenor por su intervención, creo que ha sido cientos de iniciativas para reformar en los 20 años que ustedes llevan en la oposición. Ustedes es algo que siempre han querido reformar. Parece ser que ahora con más intensidad en los últimos 20 años han demostrado bastante menos. De hecho, ninguna iniciativa, ninguna iniciativa para reformar la ley. Y luego les preguntaba que qué sucedería si, una vez que se constituya esa comisión, que nosotros pues tenemos que fiarnos a su buena fe de que se va a constituir, qué sucedería si cuando vengan los expertos, cuando vengan los ciudadanos, cuando vengan en definitiva el resto de la sociedad fuera de los 45 que estamos aquí. SEÑOR MARTÍNES MUÑOZ, por favor, vaya terminando. SEÑOR MARTÍNES MUÑOZ, por favor, vaya terminando. SEÑOR MARTÍNES MUÑOZ, voy terminando, señora presidenta. Cuando vengan aquí nos digan o nos puedan decir que esta ley no es la que les gusta. Ninguno me ha contestado. Todos han obviado la pregunta. Deduzco a tenor de sus silencios que la respuesta pues es más que evidente y es que esta ley pues es inimamovible porque esta ley atiende más a otras razones que no a la de la participación y la de escuchar a la sociedad. SEÑOR MARTÍNES MUÑOZ, termino ya, señora presidenta, defendiendo el voto de mi formación, el voto del Grupo Parlamentario Popular, un voto que en ningún momento cuestionamos sobre lo ya firmado y sobre aspectos que se reforman en esta ley, pero no comulgando, aceptando, y mucho menos aprobando, el procedimiento a través del cual hemos llegado a la misma. Nos hubiera gustado que hubiese sido otro. Hemos peleado con todas nuestras fuerzas. Hemos intentado enmendarla para hacerla mejor, para hacerla más participativa, para hacerla más representativa, pero nuestros esfuerzos han sido infructuosos. No abandonamos la esperanza de que esa comisión se constituya cuanto antes y empecemos a trabajar para tener una ley mejor, una ley que sea, esta vez sí, la ley de todos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, votaremos de manera conjunta las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Popular y, después, en votación única, votaremos el dictamen. Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular de manera conjunta. SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS A FAVOR. 21 VOTOS A FAVOR. VOTOS EN CONTRA. SEÑORA PRESIDENTA. 23 ABSTENCIONES. 23 ABSTENCIONES. CERO. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Popular. Y vamos ahora a la votación única del dictamen. SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS A FAVOR. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, unanimidad. Por lo tanto, queda, por unanimidad, la proposición de Ley de Reforma de la Ley 2, barra 1987 de vehicle... SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA.